Esta es una estrategia que surge en este mes de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hemos querido implementar esta campaña en los diferentes centros comerciales donde hemos llevado la información a todas las mujeres de todas las instituciones a donde pueden acudir para presentar una denuncia frente a cualquier tipo de violencia al que esté siendo sometida. La Policía Nacional actualmente está manejando la línea 155, es una línea telefónica gratuita, funciona las 24 horas, se atendía por profesionales en Derecho y en Psicología, allí la persona que es víctima puede informar los hechos que están ocurriendo y allí nuestros asesores te dan a conocer cuáles son los pasos o cómo formular la denuncia ante el ente judicial para minimizar el riesgo. Cuando llegan a la Defensoría es porque ya han activado una ruta, la ruta ya existe, es una ruta institucional, hace parte del marco normativo que está consagrado en la Ley 1257 de 2008. Todos comprometidos, viva la ruta de atención y esperamos también tenerlo en el territorio próximamente, en el marco del Medio de la Mujer iniciamos con esta bonita actividad.